¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Y con cariño sincero Para el grupo Los Ángeles de Cabuelo Esa es su música Y para todos los bailateros En Ecuador y el mundo entero Así Y con esto llegamos Hasta Bocará de Velázquez La familia Ciza También lo goza Los organizadores de las fiestas del Y con esto llegamos ¡Suscríbete al canal! 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 Palserín con mucho fin, cantándole al amor Con el pasito sensual, sensual Realizando tus oídos, realizando tus oídos La sensación anda Dicen que me han visto borracho por ti Tienen cantina, pero no, no es esa la razón Porque de ti ya me olvidé, hace rato ¡Felicimiento! ¡Abuah! Me llaman el borrachito, me dicen el borrachito Porque yo paro bebiendo, bebiendo por su amor Que se ganchó Me llaman el borrachito, me dicen el borrachito Porque yo paro bebiendo, bebiendo por su amor Que se marchó Tomo y veo y no es por ti Si me emborracho, yo soy feliz Tomo y veo y no es por ti De tu cariño, ya me olvidé Para mis panas, los chocalobos en la franquera A su salón Tomo y es por el sentimiento Con el grupo Cariño Patricia Zapata En nuestro volumen Cariño Cariño El dolor de mi corazón Al saber De tu creación Ya no quiero saber ¿Por qué tu joya Tu dolor Y lloré, y lloré Pero yo lo negaré Cada noche me gusta lo que yo dure Tomaré, tomaré Y te olvidaré Y te olvidaré Y las sueñas Tu amor Te olvidaré Y tu amor Te olvidaré Te olvidaré Tarde o temprano Te olvidaré Y las sueñas Te olvidaré Para rumba y brisa Me viene Con mucho amor De su padre Para que lo baile Bien movidito ¡Sí, salón! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡La Bucana, con sabor! ¡Volumen Cuatro! Mi guambrito vuelve pronto cariñito Dame, dame tu amor cariñito Mi guambrito vuelve pronto cariñito Dame, dame tu amor cariñito No me importa que estés lejos cariñito Siempre tú serás mi amor cariñito No me importa que estés lejos cariñito Siempre tú serás mi amor cariñito ¡Baila bonito! ¡Baila bonito! ¡Así vamos! ¡Con las manos arriba! ¡Eso! ¡Con las manos arriba! ¡Eso! ¿A dónde hay más? ¿Quieres llegar? Mentiras y tus falsedades Ya no más mentiras ¿Qué cosa más quieres venir? Si lograste arruinar mi vida Con puras mentiras Conmigo ya no jugarás En vano con tus mentiras Anda a ver si déjame en paz Vete por donde has venido Conmigo ya no jugarás En vano con tus mentiras Anda a ver si déjame en paz Vete por donde has venido Conmigo ya no jugarás En vano con tus mentiras Anda a ver si déjame en paz Vete por donde has venido Conmigo ya no jugarás En vano con tus mentiras Anda a ver si déjame en paz Vete por donde has venido Vete por donde has venido Yo no voy a rogar más Pa' que me quieras Yo no voy a suplinar más Tu cariño Si de verdad me amas Demuestra Si de verdad me quieres Mucho por mí Si de verdad me amas Mucho por mí Yo me cansaré De verdad me cansaré Que bendiga por tu amor A Dios me marcho Yo de tu lado Y si me amas Me buscarás Yo me cansaré De verdad me cansaré Que bendiga por tu amor A Dios me marcho Yo de tu lado Y si me amas Me buscarás Y cantándoles al de sabor Javi Flores Este equipo Pa' el mundo entero Bailalo Y porque seguimos Más imparables que nunca Se viene La Bucana Por favor Posa cariño mío Cuatro, cinco corazones Mi corazón Si tuviera tuyos Fueran mi corazón Cuatro, cinco corazones Mi corazón Si tuviera tuyos Fueran mi corazón Como cholito Yo tengo mi corazón Dispone como tú quieras Mi corazón Como cholito Yo tengo mi corazón Dispone como tú quieras Mi corazón De la vida Me reniego Mi corazón De la mala suerte Mía Mi corazón De la vida De la vida Me reniego Mi corazón De la mala suerte Mía Mi corazón Tantos muchachos Bonitos 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 Mi corazón Yo casada En esta vida Mi corazón Tantos muchachos Bonitos Mi corazón Yo casada En esta vida Mi corazón Mi corazón Mi corazón Tantos muchachos No regreses No regreses No regreses Olvídame Ya no pienso Volver Ya no te amo Ya no Ya no Ya no La distancia No regreses No regreses Y seguimos aquí Haciendo la mejor música Con orquesta Tantos muchachos Tantos muchachos Tantos muchachos Escúchelo Escúchelo Para que no huele La gente Tantos muchachos Tantos muchachos Bien bonito Bien bonito Mi corazón Piensa en ti Donde te has ido Por favor Vuelve Mi corazón Piensa en ti Donde te has ido Por favor Vuelve Soy muchísima Sabes Y solo En mi Universidad Donde te encuentres Siempre te pienso Por favor Vuelve Universidad La bucana Con sabor La bucana con sabor Un día te conocí De ti me enamoré Un día te conocí De ti me enamoré De tu sonrisa hermosa Y tus lindos rojitos De tu sonrisa hermosa Y tus lindos rojitos Pasar un día sin besos Pensando en ti Mi amor Pasar un día sin besos Pensando en ti Mi amor Sin decirte lo que siento Y lo mucho que te quiero Sin decirte lo que siento Y lo mucho que te quiero Y cantando con mucho sentimiento ¡Ris! ¡A puro corazón! Si hay algo que me gusta Tu sonrisa amorcito Si hay algo que me gusta Tu sonrisa amorcito Mi corazón insistía Por eso te fui a ver Mi corazón insistía Por eso te fui a ver Cuando estaba junto a ti No quería separarme Cuando estaba junto a ti Y no quería separarme Siento que el amor se va Cuando dijimos adiós Siento que el amor se va Cuando dijimos adiós Y el hombre del timbal Quedito Tomás El matador Para tu primer amor La Bucana con sabor Solamente vengo a decirte Que mañana me voy Que mañana me voy Solamente vengo a decirte Que mañana me voy Ahora que todo ha terminado Dime que te quedarás Ahora que todo ha terminado Dime que te quedarás No será fácil vida mía No será fácil vida mía Que de mí te olvides Aunque pretendas ignorarme Aunque pretendas ignorarme Con tu primer amor Aunque pretendas ignorarme Con tu primer amor Ahora si nos vamos románticos Nos ponemos románticos Directo a tu corazón Te dejo a la luna Mi corazón ya está buscando Donde te pido Cariño mío Y nada ha cambiado Mi corazón te sigue apuntando Te insultaré Y no te dejaré Y otros dedos mirar Si no quieres cantar Te extraño cada día Y más y más Pedazo de luna Mi corazón te está buscando Te deseo Cariño mío Un pedazo de luna Eso, denle la vueltita Alegría, alegría, alegría Que vaya sonando Cómete a la familia Piñán La familia de la Chifa A gozar lo bonito Pedazo de luna Pedazo de luna Pedacito de mi corazón Cariño mío Y nada ha cambiado Mi corazón te sigue apuntando Te encontraré Y no te dejaré Yo no sé dónde irás Ni con quién andará Te extraño cada día Más y más Pedazo de luna Mi corazón te está buscando Pedazo de luna 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 Ya no quiero verme contigo No sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz Lejos de ti O soy feliz Estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 La putana es tu sabor No puedo vivir sin ti Es el sueño que estás aquí Lágrimas de mi rostro Me dicen olvidarlo Quisiera que ese corazón Se vuelva como el hielo Y no sentir dolor Este sufrimiento Mis lágrimas Quiere que te olvide Mi corazón Es el que no puede Mis lágrimas Quiere que te olvide Mi corazón Es el que no puede No puedo vivir sin ti Es el sueño que estás aquí Lágrimas de mi rostro Me dicen olvidarlo Quisiera que ese corazón Se vuelva como el hielo Y no sentir dolor Este sufrimiento Mis lágrimas Quiere que te olvide Mi corazón Es el que no puede Mis lágrimas Quiere que te olvide Mi corazón Es el que no puede Que quiero sacarte De mi corazón Pero no puedo No puedo Soy una idiota Para ti La juzgará Con sabor Debo ser una idiota De llorar por tu amor Debo ser una sonja De llorar por tu querer Sabiendo que no me amas Yo llorando estoy por ti Debo ser una sonja De llorar por tu amor Si el amor es así No sé que puedo hacer Mis amigas me dicen Olvídate de él Hasta mi madrecita Cómo llorar Verme así Perdóname mamita Algún día lo olvidaré Debo ser una idiota De llorar por tu amor Si el amor es así No sé que puedo hacer Ven y baila loco No buscarás tu amor Papeles En solo papeles Deciden Las cosas de la vida Irmamos Muy ilusionados El acta De nuestro matrimonio Yo te pido que me olvides Y me des mi libertad Perdóname por ser blanca Y decirte la verdad Si lo nuestro me ha besado Fue por culpa de los dos Yo no quiero saber nada Solo quiero libertad Y solo quiero mi libertad Y nada más Y nada más La Bucana Orquesta Volumen 4 La Bucana Orquesta Papeles Tan solo papeles Deciden Las cosas de la vida Estamos muy ilusionados Estamos muy ilusionados En la paz De nuestro matrimonio Yo te pido que me olvides Y me des mi libertad Perdóname por ser blanca Y decirte la verdad Si lo nuestro me ha besado Fue por culpa de los dos Yo no quiero saber nada Solo quiero libertad La Bucana Orquesta Yo te pido que me olvides Y me des mi libertad Perdóname por ser blanca Y decirte la verdad Si lo nuestro me ha besado Fue por culpa de los dos Yo no quiero saber nada Solo quiero libertad La Bucana Orquesta La Bucana Orquesta La Bucana Orquesta Gracias.